Extremadura es para mí El olor feliz de la infancia La limpieza inconfundible De una forma de hablar Que me perteneció Y que de algún modo Todavía me pertenece El susurro perdurable De una legión de antepasados Que sobreviven en mí La hospitalidad antigua de la gente El color de los atardeceres Inacabables del verano El recuerdo perdido De una patria perdida Extremadura Es para mí El mundo